La extrema derecha crece cuando la izquierda no ha sabido hacer políticas de izquierda. Julio Anguita criticando la falta de inteligencia política, pero no de Vox, sino de sus opositores. Anguita sostuvo en su día que Vox no puede ser catalogado como fascista en comparación con la extrema derecha de Blas Pille. Vox representa una extrema derecha que es hija del capitalismo en crisis, siendo el resultado de las tensiones económicas y sociales que aquejan a la sociedad contemporánea. Anguita describió a Vox como una fuerza política que asumió el neoliberalismo y la política del capitalismo, distinguiéndose del fascismo tradicional que en ocasiones abrazaba posturas como la de la nacionalización de la banca. Anguita veía a Vox como una fuerza política peligrosa, diferente a la extrema derecha de antaño, una que se adaptó al contexto económico y político actual sin renunciar a sus raíces de odio. Señaló, además, que el verdadero peligro de la extrema derecha no radica únicamente en sus propuestas, sino en la falta de inteligencia política de los opositores, quienes no han sabido confrontarlos de manera efectiva y coherente.